Reina, ayúdame al tío Reina, Reina No pude, no pudo, y eso por qué? No sé Ah chichi usted no pierde el tiempo o no? Ah si yo sé Palabras de agradecimiento para ellos Gracias a las dos personas por haber ayudado a estas personas pobres Y gracias porque hoy se hubo dormido en cama Y antes que estaba durmiendo? En la Maca En la Maca? Si ¿Usted alguna abeja? ¿Usted alguna abeja había tenido una cama tan bonita como esta? No, nunca Pero ya la va a tener? Si, usted ¿Qué le parece? Mira bien ¿Está contenta? Si Vaya Quitémosle el nailo ahí tío Ya le vamos a decir Ahí Batería a 10% Ya jodido Quiero mencionar que tengo patrocinador de las cameras Vaya a traerse la camera chencho Ya están Ahí Quiero Vaya usted mejor entonces Póngalo usted Va Va a pasar Reina Aquí venga Reina Bueno en estos momentos Reina le va a poner la camera a la cama del tío Si Ahí está Vamos a abrir esta aquí Mucha calor Bueno ahí tenemos a Reina Que ella le va a poner la camera a la cama del tío Que ella le va a poner la camera a la cama del tío A la cama que le va a poner la camera a la cama A la cama que le va a tener la camera a la cama del tío ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y eso por qué? No sé Ya jodimos Patrocinador de las almohadas, fundas y cameras para las Quintanillas Una pareja de esposos de California envió 2.334 De los cuales se están tomando 1.650 para la compra de complementos de las camas como ser almohadas, cameras Quedando pendientes de entregar 684 Así es que ahí tenemos Siempre en este video les voy a mencionar el patrocinador de las camas, ¿verdad? Así es que los patrocinadores de las almohadas, cameras y cobijas son los que ya mencioné, ¿verdad? Una pareja de California de esposos Una pareja de esposos desde California envió 2.334 De los cuales se están tomando 1.650 para la compra de complementos de las camas como ser almohadas, cameras Quedando pendientes de entregar 684 Así como usted lo escucha Bueno Patrocinador de las camas de las quintanillas Julio César y Juana Cerda enviaron 4.769 Los cuales se invirtieron en la compra de 3 camas Haciendo entrega total de la ayuda Y el patrocinador de las cameras, almohadas y cobijas para las quintanillas Es una pareja de esposos desde California Ellas enviaron 2.334 Los cuales se están tomando 1.650 para compra de complementos de las camas como ser almohadas, cameras Quedando pendientes de entregar 684 Así es que quiero decirle a las quintanillas Quien es el patrocinador Ah Checho, usted no pierde el tiempo Ah, sí Ahí está Enfocamos a la quintanilla Allá se metió Bueno, quintanillas, venga Porque le voy a decir quienes son los patrocinadores de las camas Venga tío, le voy a decir quien es el patrocinador de las camas Quiero mencionar para las quintanillas Que el patrocinador Tío, viendo a la cámara tío Bájale para ustedes ahí para que Espérenme, me voy a pasar yo a las camas Quiero mencionar que el patrocinador De las camas Para las quintanillas se llama Julio César y Juana Cerda Ellas enviaron 4.769 De los cuales se invirtieron en las tres camas Haciendo entrega total de la donación Así es que palabras de agradecimiento para el patrocinador de las camas Que se llama Julio Cerda y Juana Cerda Palabras de agradecimiento para ellos Gracias a las dos personas Por haber ayudado a estas personas pobres Y usted, palabras de agradecimiento Y gracias porque hoy sigo dormir en cama Y antes que estaba durmiendo En la hamaca En la hamaca va Sí Ajá Quiero mencionarle también a Reina Que el patrocinador de las camas es Julio Cerda Y Juana Cerda Palabras de agradecimiento Sí, gracias a ellos Me dieron una cama bonita Uy, si va a tener buena cama Sí, bien hermosa ¿Y usted, Daisy? ¿Algo más que quiera mencionar? Sí, estoy agradecido con ellos Y le doy las gracias Gencho, ¿y usted palabras de agradecimiento que quiera darle a estos amigos? Sí, me llevamos a Santillo por la ayuda de la cámara Y gracias por la llevamos a él porque necesitaba la ayuda Tío, palabras de agradecimiento para el patrocinador de las almohadas, de las fundas, de las cameras que se les trajeron Quiero decirle que es una pareja de esposos desde California Palabras de agradecimiento viendo la cámara Gracias a ellos que se acuerdan de estas personas pobres Tiene buena cama, tío Hoy sí Hoy sí Palabras de agradecimiento para ellos Gracias a las dos personas Por haber ayudado a estas personas pobres Y gracias porque hoy sí hubo un día en cama ¿Y antes qué estaba durmiendo? En la Maca En la Maca, va Sí